El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, asistió a su habitual encuentro semanal con medios de comunicación veracruzanos, con el fin de comentar los resultados y las estadísticas favorables que se presentan en el estado en cuanto a turismo y crecimiento económico. Afirmó que el gobierno del estado ha estado trabajando para mejorar las medidas de prevención de accidentes durante las temporadas vacacionales, para brindarle tanto a turistas como ciudadanos un mejor ambiente de convivencia.